Buenos días, esto es Dibujan Diario, semana 4, día 2, y yo soy Jack Toons. En esta ocasión voy a seguir haciendo estos dibujitos que tengo aquí en perspectiva. Ayer me quedé con la idea de que tal vez no había suficientes cosas en el video, entonces voy a intentar hacer algo extra después de hacer estas tres figuras. Entonces voy a tomar las tres que me faltan, y voy a pegarlas aquí, dejar de seleccionar, y voy a hacer las chiquititas, ponerlas por allá. Ah, la música de fondo es Chilorio Funk, de Orsali. De nuevo una imagen va a aparecer en pantalla para que vean su canal. Es un güey bastante chido, hace covers y música, y es un sujeto en general agradable. Ok, y como escucharán, la música que hace es bastante buena. Este, ok. Voy a comenzar entonces con algo, tal vez, un poco... A ver. Si estos dos son el punto de arriba y el punto de abajo, ¿no? Entonces... Ah... De hecho está mal ubicado. Ok. Entonces, ah... Y luego tengo un punto intermedio, que va a ser como esta parte de acá. Así que está como a la mitad. Estoy haciendo esta imagen de acá. De nuevo, siéntanse libres de dibujar conmigo. Entonces, mi entendimiento es que... Esta línea de acá, la línea vertical, es la que está más cerca del punto de cubo, entonces está por acá, ¿no? Luego, esta línea de acá, que empieza a bajar como por acá. Estaría como... No, un poco menos. No, por aquí, creo yo. Y luego, esta otra de acá nace de acá abajo. Y luego tengo esta última, que está como en un punto intermedio entre estas dos. Es como hacer mapas de spacing en animación. Tienes el... Estos son así, ¿no? Entonces, lo estoy rompiendo de esta manera. Y... Entonces, esta de acá... Llego un poco más lejos que esta otra. Y de hecho, esta incluso podría ser hasta más pequeña, ¿no? Más... Delgada. Entonces, nace como de por acá. Y lo que voy a hacer... Luego, esta línea de acá es esta de acá, ¿no? Entonces... Me imagino que... Esto es nada más el costado hasta ahorita, ¿no? Entonces, si me imagino que esta... Ok. Empiezo un poco de acá. Y bajaría hacia acá. Creo que lo estoy entendiendo. Un poco. Entonces tenemos esos... Ok. Esto es el costado. En teoría. Pero creo que esta curva de acá no me quedó del todo adecuada. Creo que está mucho más cerrada que... La curva de la imagen que preparé. Entonces creo que tendría que quedar como... Así. Y... Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué tan grueso voy a hacerlo? Como de este grueso. Y empieza a subir de nuevo como por aquí. Y... Tenemos otra parte acá. También parte de este punto de fuga. Esta línea de acá. Sí. Ok. Y ahora... Me imagino que esto... Se hace más grueso conforme... Avanza. Y queda así. Creo que es... Esa... La forma adecuada. Eso me costó mucho trabajo. Más trabajo del que me gustaría admitir. Y no creo que haya quedado bien. Todavía no comprendo cómo hacer esta punta de acá, por ejemplo. O sea, no me queda claro si tendría que haber sido como más como... Así. Tal vez incluso bajando. En todo caso, creo que... Tal vez este punto de fuga tendría que haber sido un poco más hacia abajo. Entonces eso me lo he permitido con esta... Imagen así. Y tener el costado subiendo así. Pero bueno. A seguir con la imagen que sigue. Y ahora voy a hacer... Esa rampa de patineta. Y voy a hacerla... Por acá. Entonces... ¿Cómo voy a hacerla? Estas dos minas... Así. Voy a hacer... La parte de arriba. Acá. Que... Sigue como por acá. Creo que tengo que hacerlo más... Más chico. Es como abrir un compás, ¿no? De... Para dibujar el círculo. Entre más abierto está... Más grande es la figura. Tal vez estoy diciendo cosas muy obvias, pero... Esto de la perspectiva técnica... No... No lo he hecho ni... O sea, sí lo he hecho, pues. Pero no... No este... No de manera... Aplicada, ¿no? Y entonces me imagino que la parte de enfrente, que es como esta curva... Me imagino que tiene como el mismo grosor... Que la parte de arriba. Entonces me imagino esto... Bajando... Así. También... La otra curva esté bajando como por acá. Entonces ya tengo... Esto. Excelente. Ah... De la otra... Este no es un cierto, que es un poco de grosor. De la rampa. Ah... Y después... Tal vez... Hmm... Qué interesante. Ah... Me imagino esto bajando por acá. Pero no porque... Ah... Qué he hecho. Ah... Ja, ja, ja. Ah... Ah... Porque esta línea tiene que bajar... Tiene que subir de todas formas hacia... Hacia el punto de fuga, ¿no? Entonces esto ya no... Esto no funciona así. Tiene que estar dentro... Dentro... De la... Tendría que... Hmm... Si esta línea baja por acá... Y esta otra baja por acá... ¿Cómo... ¿Cómo hago... La parte de abajo? ¿Sería visible? Hmm... A ver... Puedo bajar esto por acá... Voy a intentar con algo más. A ver... Tengo... Voy a borrar esta línea por acá... Y tengo otra línea acá... Que tiene que ser como paralela a esta... Entonces... Acá tengo la... La parte de adentro de él... De él este... De la rampa... Y esta... Bajaría de forma casi vertical... Así... Pero... Ahí entonces la perspectiva se rompe... Entonces... Hum... 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 Tal vez iría un poco más por acá... Ponerla acá... Lo tiré por acá... Baja por acá... Baja esta línea de acá abajo... ¡Wow! Baja la línea... Y... Lo que tengo entonces... Ah... Es que si está retirando... Hacia atrás... Tal vez... Es esta parte de acá... Y entonces... A mí se me hace... Que... La rampa entonces... No tiene esa... Creo que había hecho mal la perspectiva... No está haciendo esto... Sino que está haciendo esto... Porque es un solo punto de fuga... ¿No? Derp... Claro... Ok... Entonces está... Subiendo... De esta manera... No tenemos que subirla... Ok... Posibles son... Creo que... Este me costó más trabajo... Del que me habría gustado... Ah... Ok... Y no creo que haya quedado bien tampoco... Creo que... Sí... Tal vez algo así... Porque sí está... Está mal... Pero bueno... Ok... Ese es dos... Pero voy a hacer un tercero... Ok... Y lo voy a hacer... Vamos a moverte aquí... Para acá abajo... Y voy a poner... El tercero... Acá... Arriba... Y... ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo... Entonces... Tengo este... Bajando como así... Tal vez tengo una línea... Tengo tal vez dos líneas... Rectas... Y tal vez... Esta de acá... Y esta de acá... Me marcan... La dirección... De... El arco este... Y... Como así... Creo... Y entonces... De igual forma... Esta me marca... Tal vez... El... Cubo... En el que va a estar... En el que va a estar... Puesta... Tengo aquí el cuadrado... Este... En donde está puesta la cabeza... Y luego... Y luego... Este... Va... A... Bajar... De esta forma... No... Eso está mal... Ok... Voy a hacer otra cosa... Ah... Tengo aquí... Este de acá... Y me vino este... Por si no... Por aquí... Y termina... Entonces... Este grosor de acá... Y está bien así... Me imagino... Que es... El... Estrictamente... Esta parte de acá... Y si quiero hacer... Efectivamente... Esta... Está mal... Esto... Ok... Si quiero hacer efectivamente... La... Esta como cabecita... Que le puse hasta arriba... Tengo que... Hacer un cuadrado... Bueno... Un cubo... Entonces... Si hago un cubo... No... Tal vez... No está tan... Hacia arriba... Es como... Por aquí en medio... Está... Bajando... Hum... Mmm. Estoy mojando así, ¿no? Está un poco más hacia... No, lo estoy haciendo muy delgado. No es realmente un cubo, obviamente, ¿no? O sea, es la bola que saldría como por aquí. Es que eso es trampa, eso es trampa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? Hmm. Me pregunto si habría sido una mejor idea tomar imágenes de referencia. Como que eso me da un punto de partida más adecuado en lugar de tener que estar peleándome con... Conmigo mismo, ¿no? Es que, además, ya sé qué es lo que estoy haciendo mal. Realmente, la... Voy a guardar estas líneas de... De fuga de acá. Y... ¿Cómo está esto? Creo. Ahm... Realmente la cabeza está como naciendo... De acá abajo, ¿no? Y tiene su punto más alto. Como por acá. Y termina como por aquí. Entonces, si nace de acá, tiene su punto más alto acá. Termina como por acá. Puedo yo inferir... Puedo yo inferir... La redondez... De la misma... Creo. Y como está... Pegada... Creo que más o menos eso sería... La idea. Me lo imaginaba como una esfera, realmente. Porque si fuera... Una... Un asunto plano. Sería mucho más sencillo, creo yo, que... Hubiera hecho esto, ¿sí? Que hubiera sido... Plano, ¿no? Entonces había quedado como por acá. Pero... Me lo imaginaba como una esfera, así que... X. No quedó bien. No quedó bien, no quedó bien. Pero creo que... Voy a dejar esta parte de acá. Y quería hacer una cosa extra, pero ya no sé si... Tengo tiempo, porque llevo como... 15 minutos haciendo esto. 20 minutos, no sé. Ahí. Esto no suena de mierda. ¿Querías hacer algo extra? Ah... Pues quería intentar dibujar tal vez como... Una... Tal vez voy a hacer algo rápido. De imaginación. Tal vez... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea... Mmm... Me encanta ponerme trabas, la verdad. A ver, si fuera a hacerlo... Como... Creo que lo que me está quedando claro... Es que... Como mi punto de fuga está aquí... Y si yo intento fugarlos... Hacia allá... Creo que es lo que estoy intentando hacer... Y creo que... Ah... Nunca me había percatado de que tenía ese como... Mal hábito. Necesito un poco de café. Mmm... Sí, entonces estoy intentando fugar... Las cosas... Hacia un punto de fuga que no existe en esta... Visión del mundo, ¿no? Entonces... Creo que por eso me está costando tanto trabajo... Considerar... Creo que si tuviera dos puntos de fuga... Y pudiera interceptar las líneas... Sería mucho más sencillo. Esto va a tener que ser mañana. Sin embargo... Hoy no es mañana todavía... Pero... Ayer fue hoy... En algún momento... Ok... Voy a intentar algo... Algo un poco menos... Voy a intentar romperme el coco un poco menos. Puede ser una sartén. Entonces voy a tener aquí... El mango de la sartén. Y va a ser... Como de este grosor... Y luego voy a tener aquí... El... La olla misma... Que va a... Guardar... Ah... Es que hay un ratito... No se puede ver... Ok... Yo creo que está como por acá... Sube... Así que tengo como esta... Tal vez... Hmm. Tal vez quedaría así. No hablé mucho en esta última parte porque estoy intentando descifrar qué es lo que estoy haciendo mal. Y creo que una cosa que me está fallando ahora que terminé como los puntos de fuga, el primer punto de fuga. Creo que lo que me pasa mucho es que al haber puesto el punto de fuga en medio me limité de ciertas formas. Creo que fue un buen ejercicio porque obviamente me rompí el coco. Pero creo que si lo hubiera puesto un poco más como así, me habría sido mucho más fácil como descifrar exactamente dónde está cada cosa, ¿no? O sea, habría sido como mucho más certero. Pero las cosas como son. Y creo que estoy aprendiendo. Creo que va ahí. Ahí voy. Me hace falta mucha práctica. Creo que voy a tener que hacer como unas prácticas un poco más específicas. Tal vez hacer... Siempre he querido hacer como dibujos isométricos. Para quien no sepa, son como estos escenarios que tienen... Creo que son dos puntos de fuga. Sí, porque tienes... O tres incluso. Sí, son tres puntos de fuga. Porque son como cortes de edificios. Entonces tienes la habitación. Pero le estás viendo como desde arriba. Entonces tienes los tres puntos de fuga. Entonces tienes aquí la cama. No sé, ¿no? Tienes este... El... El... Este... El neceser... Tienes ahí todos los muebles. Y creo que siempre he querido hacer escenarios así. Creo que como prepararlos es... Es muy padre. Entonces sí me gustaría un poco más este... De práctica hacer ejercicios isométricos. Y no solamente tienen que ser lugares específicos. También podría ser cuevas. Podría ser este... No sé. Pero como un espacio cortado. Pero visto desde arriba. En fin. Esto fue un poco doloroso. Gracias por su paciencia. Se han estado hasta ahorita. Y gracias por estar. Como siempre. La música de fondo fue Chilorio Funk. De Orsalí. Y los veré mañana. Gracias. Gracias.